Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos al Cold Chain Technology Summit. Mi nombre es Dubán Chávera y soy el jefe editorial de Acer de Latinoamérica. Les agradecemos a todos por atender esta invitación, por aceptar estar con nosotros en este primer espacio virtual del año 2021 para nosotros y para todo el sector de la refrigeración en el aire acondicionado. Tenemos un tema bastante interesante, un tema bastante actual, que es el tema de soluciones y tecnologías para la cadena de frío. Vamos a ver algunos datos antes de entrar en materia, que son muy importantes y que nos hablan un poco sobre cómo se está comportando el mercado de cadena de frío a nivel de América Latina y a nivel global. Es un mercado que por aplicación o está valorado actualmente en 233 mil millones de dólares y en el 2025 se pronostica que crezca a 340 mil millones de dólares. Eso significa que entre 2020 y entre 2025, año a año, el mercado puede crecer un 7,8%. Eso es una cifra bastante importante. ¿Por qué se da esto? Pues porque hay un crecimiento notable en el sector minorista organizado. Eso significa que el desarrollo de canales y cadenas minoristas de supermercados, hipermercados y tiendas de conveniencia ha sido un factor bastante importante que ha impulsado este sector actualmente y se pronostica que para 2025 siga creciendo todos estos sectores que van a favorecer a toda la cadena de frío. Asia Pacífico sigue siendo la región más importante para este sector. Es una región con un crecimiento anual del 13,1%. Es un mercado muy importante, pero a la par América Latina, que es un mercado en desarrollo, se está presentando un aumento y un crecimiento notable debido a todo el tema del almacenamiento, la congelación y el tema del enfriamiento de las bebidas. Entonces estamos en un mercado que, aunque a pesar de la pandemia, pues ha tenido un crecimiento positivo. Vamos a hablar de novedades de ACR antes de presentar el evento, porque también tenemos un invitado especial que queremos que ustedes vean. Es el tema de la revista digital ACR. Además de todo el tema impreso, vamos a este año 2020, 2021, tenemos la gran novedad de que también somos digitales. Entonces, ustedes quienes no tienen acceso a la revista impresa tendrán la posibilidad de descargar el archivo en PDF de la revista. Y en esta primera edición tenemos un informe especial sobre cadena de frío. Los nuevos retos que tiene la cadena de frío, la evolución, van a conocer un poco sobre el mercado. Y pues en ese sentido quería darles como algunos tips o algunos datos que van a encontrar también en esa edición, que ya pueden descargar a partir de hoy. A partir de hoy ya pueden descargar la edición en www.acr.latinoamérica. Buscan la pestaña donde dice ediciones digitales y ahí pueden descargarla. Muy importante que se registren a nuestro sitio para poder hacer la descarga de la revista. Entonces ahí en esas gráficas vamos a encontrar algunos de los países más importantes de la región en cuanto al mercado de cadena de frío, como lo son México, Colombia, México, un mercado más de importaciones, de equipos de refrigeración y congelación, de más o menos unos 15 millones de dólares, alcanzó a registrar en el 2020 y pues terminó más o menos con 10 millones de dólares de mercado en el año 2020. Todo se debe un poquito también a la pandemia que registró esas fluctuaciones. Colombia con subes, altas, bajas, pero terminó el mercado estable por encima de los 2 millones de dólares en mercado. Chile, un caso digamos especial que terminó, cerró el año con unas ventas, con importaciones de 2.500 millones de dólares, pero es un mercado que está dominado notablemente por Italia, desde donde Chile importa más. Costa Rica presentó, estaba creciendo bastante a principio del año, terminó el año con un poco menos de crecimiento. Y así van a encontrar más gráficas con países como Argentina, con Perú, entonces va a ser muy importante que puedan descargar este informe para que se ateen bastante. Ahora sí vamos a presentar a nuestro invitado especial, él es Fabio Giraldo, nuestro Project Manager de ACR Latinoamérica y del Congreso Refri Américas. Hola Fabio, buen día y cómo estás. Muchas gracias Dubán por la invitación, bien, muy contentos de empezar este nuevo reto para este año con los summits y con la feria en Costa Rica. Así es Fabio, pues ya vimos, ya le contamos a la gente un poquito la novedad de ACR como revista digital, pero tendremos otra novedad y es que vamos a hacer 6 summits en el año, este es el primero, el de Cold Chains, el próximo que está planeado para el 23 de abril, es el summit de BRF Soluciones, pero hablemos de este, centrémonos un poquito primero en este, ¿qué va a encontrar la gente en este summit de Cold Change Technology a partir de este momento? Bueno, además de un panel con expertos en el tema de cadena de frío, vienen dos sponsors también importantes y de gran consideración en el medio, que son FB Refrigeración y Cámeros, expertos en el tema también y por supuesto vamos a tener la posibilidad de interactuar con, no solamente de escucharlos a ellos en sus charlas técnicas, sino también de que puedan participar directamente visitándolos a ellos en sus booths, así que los invito no solamente a visitarlos a ellos, sino también que nosotros también directamente vamos a tener nuestro booth de ACR y de Refriaméricas para que quienes quieran o deseen mirar el Media Kit lo puedan descargar a través de PDF que ya se cargó directamente en el booth nuestro, igual para que conozcan cómo está la situación del plano en Refriaméricas que no deja de ingresar nueva gente como expositor, eso nos tiene bastante contentos. Claro, no te me adelantas ahí en ese espacio de Refriaméricas, vamos a hablar también un poquito sobre este evento, es un espacio de networking, la gente va a poner la oportunidad de visitar los patrocinadores, de hablar con ellos, de generar o intentar generar negocios, conocer sus soluciones, pero también hay una parte académica importante que es el panel donde vamos a conocer la opinión de tres expertos, como ya lo mencionabas, sobre el tema de tecnologías, nuevas soluciones, sus experiencias también porque tenemos expertos, un experto de México que es Gildardo Llanes, un experto de Perú que es Ernesto Sanguinete y un experto de Colombia que es Giovanni Barletta, ya todos muy conocidos por ustedes y saben que tienen bastante conocimiento frente a este sector. Fabio, la idea de los summits virtuales, cuál es la idea de estos eventos que tendremos, como lo mencionamos, seis en el año, cuál es la idea de todos estos eventos virtuales? Indudablemente esto generó desde el año pasado que el tema de poder visitar la gente, de ir a ferias, generó esta posibilidad y una posibilidad que vemos día a día cada vez más en crecimiento. Entonces vimos esta posibilidad para que toda la gente que es la suscriptora de ACR y los visitantes de RFE Américas, puedan participar de una manera virtual, de una manera más directa, de una manera más entendible para que todos puedan obviamente tener una participación directa con quienes son proveedores y quienes son fabricantes y posiblemente también podamos tener ahí en los eventos algunos o los más importantes contratistas e instaladores de la industria. O sea que es una invitación bastante interesante, la revista, cada edición de la revista va a tener un summit, ese summit es precisamente enfocado en las diferentes áreas para que la gente, fabricantes o quienes nos están haciendo la publicidad en la revista tengan la oportunidad de hacerse en ver de otra forma. Exactamente, rápidamente, el próximo será del 23 de abril, el sistema BRF, después tenemos uno de controles de fluidos, tenemos otro sobre todo el área de ventilación, tenemos el tema de chillers para edificios y cerramos el año con el tema de tuberías y ductos para aire acondicionado. Son como los eventos especiales, entonces para que vayan agendándose, visiten a Fabio si quieren ver cómo pueden participar en estos summits. Fabio, ya para cerrar entonces terminemos con Refri Américas, 14 y 15 de julio confirmado 2021 en Costa Rica. Confirmado, visita no solamente física, sino también vamos a tener la posibilidad de hacer una visita virtual y no solamente en el tema del área de exhibición, sino también en las charlas técnicas que se van a presentar durante los dos días. O sea que es una gran oportunidad, me pueden visitar hoy en el stand de nosotros, en el stand de hacer Refri Américas, pueden solicitar la información para que tengan no solamente la posibilidad de encontrar conmigo hoy algunas sorpresas, unos descuentos que vamos a ofrecer para quienes decían tener alguna publicidad en la revista o para quienes decían también participar con nosotros en las charlas técnicas directamente. Igual vamos a tener una sorpresa para quienes estén haciendo la exhibición o vayan a entrar. Entonces, los espero en el stand de nosotros hoy para quienes nos vayan a visitar, por supuesto. Excelente, entonces ya saben, van a haber ahí unos descuentos importantes en la revista, en el evento, entonces no se pierdan esta oportunidad de interactuar. Además de nuestros patrocinadores FB Refrigeración y Chemours, con ACR, con Refri Américas. Fabio, muchas gracias. Con mucho gusto, los espero entonces hoy. Claro que sí. Ustedes también, no ampliemos más este espacio. Vámonos entonces con el panel, los nuevos retos que enfrenta la cadena de frío en América Latina. Los esperamos ahí, con la moderación mía y con la participación de los ingenieros Giovanni Barletta, Gildano Llanes y Ernesto Sanguinetti. Gracias. 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 Gracias.